El área Artes del Fuego vuelve a sus talleres presenciales, vuelven los talleres de cerámica para niños, ya vamos a ir anunciando las fechas de apertura, siempre va a ser con un cupo limitado, por supuesto. Estamos trabajando junto con el INIM a fin de poder generar diseños especiales de mates para el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Se continúa, por supuesto, siempre la producción de material para la venta en nuestro Taller de Artes del Fuego, que este año va a incorporar la venta online, como para generar que el arte misionero pueda llegar a todos los lugares de la República Argentina y también, por supuesto, es para nosotros una manera de generar ingresos y de generar recursos. En diciembre del año pasado suscribimos un convenio de colaboración con el BOP9 de la Ciudad de Posadas, que es el único establecimiento secundario en la provincia que tiene la orientación en cerámica. Entonces, vamos a trabajar, por un lado, colaborando con la escuela en la provisión de insumos y en la generación de que sean nuestros docentes los que también puedan enseñar a los chicos del colegio y también que los chicos puedan venir a nuestros talleres a aprender. El cine IMAX, bueno, continúa con su grilla de estrenos mundiales, siempre somos parte de estrenos mundiales. También, bueno, ya lo hicimos este año y lo vamos a continuar haciendo estas funciones temáticas, como fue la de la presentación del documental sobre los Beatles. Vamos a continuar haciéndolo como una manera de generar una oferta a nuestro público, no solamente de películas, sino también de actividades culturales vinculadas. Y bueno, el Centro de Convenciones este año va a ser sede, ya tenemos agendados varios eventos nacionales. En el mes de abril hay un encuentro nacional de servicios penitenciarios. En el mes de octubre, como ya lo anunció el gobernador, la provincia va a ser sede de las Olimpiadas Médicas y el Centro de Convenciones, los teatros también van a ser sede de algunas actividades que se van a desarrollar allí. Y va a ser continuándose también el Centro de Convenciones del Consejo de la Magistratura de la provincia. Ya esta semana estamos teniendo el inicio de las actividades con los exámenes virtuales, que también durante la pandemia este espacio del Centro de Convenciones permitió que este organismo de la Constitución, como el Consejo de la Magistratura, no detuviera en absoluto el desarrollo de sus concursos.